La Constitución parecía intocable. Nos lo habían dicho en cientos de ocasiones. Y, sin embargo, la crisis económica ha obligado al PP y al PSOE a modificarla. Lo han hecho precipitadamente y mal, pero lo han hecho. Y la pregunta que cabe hacerse ahora es, si la Constitución se puede reformar para resolver un problema económico, ¿por qué no se puede modificar también para resolver un problema político? Vivimos un momento claramente centralizador en el que se cuestiona la diversidad lingüística, cultural, política e institucional y se quiere aprovechar la crisis económica como coartada para reforzar los poderes centrales del Estado. Sin embargo, el Estado español tiene todavía pendiente el reconocimiento de su pluralismo nacional interno. Y el Partido Nacionalista Vasco está firmemente comprometido al reconocimiento de esa pluralidad. No aceptamos el marco constitucional como un corsé que limita la expresión democrática y anula la voluntad de la sociedad vasca. El Partido Nacionalista Vasco exige el reconocimiento de los derechos que nos corresponden como pueblo en virtud de la historia y de nuestra voluntad de autogobierno. Por eso, hemos presentado y volveremos a presentar una propuesta para que el pueblo vasco pueda decidir su futuro en libertad y democracia. Nuestro compromiso es propiciar un nuevo modelo de Estado que a la altura del siglo XXI asuma que el futuro de Euskadi está en manos de las vascas y de los vascos. El futuro de Euskadi lo escribiremos nosotros los vascos. Está en nuestras manos. Con tu ayuda nosotros podemos. Euskadi puede.